Pues sí, si nos dieran nominación la verdad es que estaríamos encantados, pero muy contenta con un programa de actualidad en un sábado, prime time, yo creo que está muy bien. Muy positivo, porque al final, bueno, ya solo con la nominación y estar al lado de Susana y Wyoming, pues imagínate, yo iba para profesor, o sea que muy 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 contento. Y además me gusta mucho que me haya nominado por dos programas, por Pasapalabra y por Tus Iguales, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que dejan huella en la televisión, o sea que muy contento. Bueno, en tele me imagino que volverá este año a Corralados, que no sé si me terminaré encargando de los debates, ojalá, porque me gusta la experiencia. Tus Iguales volverá, seguiré con Pasapalabra porque no paro ante todo el verano y escribiendo mi tercer libro, o sea que el verano está cargado. Vengo a dar un premio y están nominados a la categoría de Mejor Director y están nominados los directores de Cuéntame, con lo cual vengo con los dedos cruzados a ver si se lo llevan. Estoy rodando por la noche una película y por el día la serie y estoy, que no sé ni cómo me llamo. Bien, contento y nervioso, como siempre, esto y estas cosas me ponen un poquito nervioso, pero bueno, ya poco a poco yendo acostumbrándome. De momento estamos con Águila Roja al 100% y esperando a ver si seguimos, si continúa la serie y ahí, esperando. Pues estamos muy contentos, este año estamos nominados de tres cosas, Mejor Presentador, Mejor Programa y Mejor Director. Y bueno, para Wyoming ya no es una novedad porque ha recibido muchos premios, y para el programa y para el director espero que consigamos un premio, o dos, o tres. De momento estoy centrada en el intermedio y vamos a pasar bien las vacaciones y luego vamos a arrancar en septiembre otra vez. Sí, ya no sé los que están nominados, ¿cómo te voy a decir el favorito? No tengo ni idea. Yo sé que yo estoy ahí, pero nada más. Ya no sé más. Sí, me ha gustado mucho. Me ha encantado y además que cuando viene así, que no te lo esperas, pues mucho más. Estoy muy contenta. Bueno, no, no, a ver, tengo muchos favoritos, pero es que yo no puedo decir, porque soy académica, he votado. Y no puedo desvelar el sentido secreto de mi voto. Pero bueno, creo que he visto a muchísimos compañeros, muchos compañeros que admiro mucho, de nuestra cadena, de otras cadenas. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien y que esto va a ser como la Lotería de Navidad, va a estar muy repartido. Hola, soy Sandra Barneda y soy de Tele. Muy buenas, con la C, soy Cristian Galvez y yo soy de Tele. Un saludo, soy David Janer y soy de Tele. Hola, soy Miriam Gallego y soy de Tele. Hola, soy Laura Valenzuela y soy de Tele. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rivera y mando un saludo a todos los de Tele.es. Hola, soy Eusunyun. Un saludo para de Tele. Un saludo para de Tele.es. Seguid así, cracks. Un saludo para de Tele.es. Un saludo para de Tele.es. black trabajo.